hola cómo estás bienvenido a nuestro plan de lectura de la biblia en un año y estamos en el día número 82 te voy a dar las lecturas para el día de hoy salmo 37 del 1 al 9 lucas 4 del 38 al 44 lucas 5 del 1 al 16 números 15 números 16 del 1 al 35 una vez más salmo 37 del 1 al 9 lucas 4 del 38 al 44 lucas 5 del 1 al 16 números 15 y números 16 del 1 al 35 vamos a reflexionar en lucas 4 38 al 44 no lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo en este momento está fallando mi aplicación pero voy a leer aquí en la biblia físicamente dice después de salir de la sinagoga ese día jesús fue a la casa de simón donde encontró a la sogra de simón muy enferma y con mucha fiebre por favor sana la le suplicaron todos de pie junto a la cama jesús reprendió la fiebre y la fiebre se fue de la mujer ella se levantó de inmediato y preparó la comida para qué quieres la sanidad para qué queremos que dios nos bendiga para qué queremos un milagro en nuestra vida en nuestra persona ayer ya reflexionamos que que no dios no tiene el deber de sanar a todos que dios no tiene el deber de bendecir económicamente a todos hay ciertas personas hay ciertas situaciones en las que el señor actúa de manera favorable y hace milagros extraordinarios yo creo que dios hace milagros yo creo que dios provee yo creo que dios hace todo lo que siempre hemos predicado pero no debe de depender nuestra fe de esos milagros nuestra fiesta puesta del señor y en su soberanía en que lo que él hace es lo mejor para nosotros pero fíjate si dios hiciera un milagro en tu vida si dios respondiera el día de hoy lo que tanto pides para qué querrías ese milagro a mí me impacta que que la gente le pide a jesús que sane a la suegra de pedro y cuando la suegra de pedro se levanta inmediatamente sirve prepara la comida para todos los presentes estaba agradecida con dios estaba agradecida por la gente que intercedió por ella delante de jesús estaba agradecida con jesús mismo la gratitud de lo que dios hace en nuestras vidas nos debe de motivar a servir a otros para qué quieres que dios te sane yo pasé por una situación de ansiedad hace como ocho nueve meses ya casi ahorita y me siento mucho mejor súper bien gracias a dios y dios me ha dado la oportunidad de servir a otros estamos levantando el grupo de vencedores para personas que tienen este problemas de ansiedad de depresión y de adicciones y es una bendición bien padre fíjate que he recibido llamadas recibo llamadas de gente que tiene ansiedad que tiene miedo me hablan en la tarde en la mañana en la noche y me hablan y me dicen oye me da miedo es que me da miedo que me está pasando esto es que siento muchos nervios es que mi cara me hormiguea es que esto y es que aquello y yo cuando los escucho me acuerdo de cuando cuando yo estaba en la misma situación y siento una profunda compasión por ellos entonces cuando yo los escucho los escucho con mucha paciencia a veces son llamadas de media hora de 40 minutos de una hora en donde yo pacientemente le digo no te preocupes vas a estar bien échale ganas yo lo logré tú también puedes lograrlo y gracias a dios por esta oportunidad que dios me dio si yo sané de la de la ansiedad si el señor me sacó de la ansiedad pues es para ayudar a otras personas que están en la misma condición para que quieres un milagro tú para que quieres que dios provea tu negocio que te vaya bien para que lo quieres para vivir egoístamente para viajar por el mundo para tener la casa o el coche bonito que siempre quisiste quieres tu sanidad para seguir viviendo como siempre lo hacías no este en los bailes en en tu vida social en tu socialité para que quieres que dios haga un milagro para que quieres que dios te responda esto para que dios quieres que dios sané un familiar este por el cual estás orando para que lo quieres y esa reflexión me gustaría dejarla en tu corazón el día de hoy y si tú estás clamando a dios por un milagro si estás suplicando a dios por un milagro y el señor no te ha respondido reflexión en esto y si el señor ya te respondió y dios hizo un milagro en tu vida te sanó te proveyó de lo que necesitabas hizo algo tremendo en tu vida pues bueno la respuesta natural del hijo de dios es servir en el caso de la sogra de pedro pues fue hacer la comida para todos porque estaba agradecida a lo mejor tú tienes que servir en tu comunidad en tu iglesia tienes que acercarte a tu pastor pastor que hago que puedo hacer el señor restauró mi matrimonio restauró a mis hijos restauró mi vida me sacó de las drogas me sacó de la ansiedad de la depresión etcétera etcétera me sanó de esto de aquello yo quiero servir y sirve en lo que más te guste mira fíjate la esposa de la esposa la suegra de pedro sirvió en lo que ella mejor sabía hacer hacer de comer así que tú puedes servir en la cocina puedes servir con los maestros de los niños puedes servir limpiando poniendo mesas poniendo sillas predicando evangelizando tocando un instrumento danzando lo que tú quieras pero por favor sirve a dios si has recibido un milagro si dios ha hecho algo en tu vida sirve al señor si estás clamando por un milagro el día de hoy es un compromiso señor yo voy a servirte si me bendice económicamente es para tu gloria si me bendices si me sanas y me das un milagro en este momento o haces algo en mi familia o en mi ser querido señor yo voy a servirte cuenta con mi vida y empieza desde ahora no te esperes hasta que dios haga el milagro porque a veces decimos no primero que los han y después y uno empieza desde ya empieza ya desde este domingo empieza ya desde esta semana mañana mismo mándale un mensaje a tu pastor pastor que hace falta en que puedo servir señor gracias por tu palabra gracias porque tú nos motivas gracias padre porque le das dirección propósito a nuestra vida señor permítenos servirte de todo nuestro corazón con gratitud gracias por los milagros que has hecho por los que harás y señor aún por los que no has querido hacer señor gracias nuestra vida es tuya y te serviremos señor con milagros sin milagros con provisión y sin provisión aquí estamos para servirte para agradecerte por la vida por la salud por lo que nos has dado señor porque no nos falta el sustento el alimento a tu nombre sea la gloria señor en cristo jesús amén que Dios te bendiga querido hermano nos vemos el día de mañana